Ser Podcast Las 4 y 5, 3 y 5 en Canarias. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de radio. Dentro de una semana, por cierto, dentro de una semana será el primer viernes en el que celebraremos la primera final mensual de cara a conseguir el título de detective de la temporada. ¿Cómo lo haremos? A ver, el sorteo que realizamos habitualmente los viernes, la próxima semana será el jueves y el viernes competimos ya con los 4 ganadores con sus colaboraciones artísticas elegidas, colaboradores, que puede ser. No sé, si buscan la complicidad de otro de los oyentes que escuchan, lo que pasa es que si lo encuentran como cómplice, después han de tener en cuenta que puede ser rival de cara a la final de temporada. De temporada podéis elegir algún amigo, algún familiar. Hoy, de momento, hay 11 candidatos, como si tuviéramos aquí una alineación de gala, con Narciso, Ariel, Eduardo, Goyo, Fran, Eduardo, otro Eduardo, que envió historia. Iván Stott, Isabel, Irene, José Luis, Arturo, Arturo Sherpa es el último que nos ha enviado una historia, una propuesta de historia a detectives arroba cadenaser.com. Y el resto, entre los que abrís el marcador, abrís la investigación cada noche, 900, 100, 800, los que lanzáis alguna pregunta que indiscutiblemente hace virar la investigación hacia un lado bueno, o abre un camino, desde luego, no sondeado todavía en la investigación, los que descubrís un caso y los que también inauguráis una historia. ¿Se nos está resistiendo? Hombre, no tanto. Ayer decíamos, hoy me parece que sería el tercer día completo, cuarta entrega, tres capítulos y medio llevamos de esta historia, que hemos titulado Asfixiada, que si bien a alguien le recordó un hecho de la actualidad, y muchas de las historias están basadas en casos, sucesos, noticias, esta inspiró a los guionistas el hecho de que eso hubiera ocurrido, es decir, que un compañero de habitación, de hospital, hubiera matado al otro, pero el móvil es totalmente diferente. Y si habéis estado atentos hace, casamente un cuarto de hora, a una pista que el otro día ya tuve la tentación de dar, y que ahora he deslizado con Mara Torres, a lo mejor eso nos puede ayudar en el camino a... Bueno, el inspector Benítez y su ayudante entran en la habitación, habitación ahora sabemos de hospital, donde se había cometido el crimen, donde Ángela había ahogado con la almohada a Laura, ambas compañeras de la habitación, ambas que no se conocían de antes de haber coincidido ahí en el hospital. Ángela es la autora, autora confesa, porque ella no niega hacerlo, lo único que se ha quedado tan bloqueada que no puede contar por qué. Cuando la policía le pregunta por el móvil qué es lo que le ha llevado a matar de esa manera a Laura, no articula palabra. Bueno, veremos si tiene que ver con lo siguiente. Lo siguiente es que la habitación está muy oscura y Benítez le dice a su ayudante, por favor, que levante la persiana. Levanta la persiana y, lejos de encontrarnos con un paisaje luminoso, lejos de imaginarnos que un gat de luz ilumina hasta el último rincón, donde a lo mejor había pasado desapercibido hasta ese momento la que podría ser una pista clave, nada de eso ocurre. Pero al levantar la persiana, ahí está la razón que buscaban. Ayer, averiguamos hasta aquí. En el capítulo anterior. ¿Tenían algún pacto entre las dos enfermas? No. ¿Y ellas se conocían antes de ser casadas? No, no se habían visto nunca. ¿Se ve un patio de luces? Un patio de luces, podría servir un patio de luces según con fuera, pero todo lo demás no. ¿Lo que se ve es algo que está pegado en la ventana o inmediatamente al lado de la ventana? Está inmediatamente después, nada más levantar la persiana, está ahí. ¿Dibujado en el cristal? Dibujado en el cristal, no. ¿O pegado al cristal? Tampoco. ¿Lo que se ve a través de la ventana es un objeto? Es la totalidad de lo que se ve. Al levantar la persiana es la totalidad de lo que se ve. ¿La planta, hemos dicho, de un hospital? ¿Puede ser oncología? No estaba previsto. ¿Sí tiene bastante trascendencia el tipo de hospital? Bueno, lo que tiene trascendencia es saber por qué estaban ellas allí. ¿Puede ser un hospital de traumatología? No, de traumatología. Especializado en traumatología, no, no. ¿Es un hospital de cirugía estética? No, pero según la teoría que tú tuvieras, podría encajar. Y de las teorías que van llegando a través de las redes sociales, contenta me tienes, que así firma. Voy a compartir con vosotros lo que nos escribió hace unas horas, que ya advierte que es por echarnos unas risas, en el caso este de la asfixiada. Abre la ventana y ve un solar. Es Halloween. Ve zombies. Creen que van a atacarlas y, asustadas, se meten juntas en la cama y, abrazándose una a la otra tan fuerte, tan fuerte, la asfixia sin querer. Por eso está en shock. Bueno, debería haber habido una almohada de por medio, porque sabemos que Ángela había asfixiado a Laura con una almohada. Pero bueno, sí, esta teoría solo por echarnos unas risas. 900, 100, 800. 900, 800, 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 800 ¡Gracias! 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 Pues me alegro, hombre, que no sea ningún problema de salud, sino que, oye, los vicios hay que llevarlos, y este vicio tampoco es del todo insano. No, muy sano, muy sano. Hace muchísimos años que tengo este vicio. Bueno, hombre. Oye, David, me alegra saber que puedo contar contigo como cómplice aquí para la investigación. ¿Qué piensas tú? ¿Qué barajas como idea? Las dos enfermas se parecían mucho físicamente en la cara. ¿Qué pregunta tan interesante? Lo que pasa es que no me atrevo a, bueno, te digo que no, pero digo que no me atrevo ni a aventurar por qué pensabas tú que eso pudiera ser una clave, por qué podría resolver eso, o ayudar a resolvernos el caso. No sé, porque a lo mejor con lo de la operación quirúrgica de estética... No, pero dijimos que no, no había operación quirúrgica. Ya, ya, ya. Ah, vale, vale, vale. Por eso, con la operación que se parecieran y fueran hermanas gemenas y una, o sea, algo de la herencia o algo así. No hay herencia de por medio, no hay parecido físico, no eran familiares, no hay, recuerdo, no es una clínica de cirugía estética, ni... Lo único que ayer sí que dije, sí que es cierto, y por eso tú has cogido ahí, has tirado el hilo, sí que dije que de lo que habían propuesto entre clínica de traumatología, de neonatología, una maternidad, un hospital psiquiátrico, esto de la cirugía estética, es lo que quizá más nos podría poner sobre el camino. Pero solo eso. Ya, ya, por eso lo dejo. Ya, 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 ahora entiendo. Bueno, David, pues no, hay alguien por ahí que está ayudándote a investigar, que te estaba apuntando, o he escuchado yo. Sí, pues. Ah, muy bien, muy bien, o sea, que tenéis el... Ahora, investigamos juntos. Ah, el vicio lo tenéis en pareja, entonces, ¿no? Sí, sí, somos los Jons y Guadalupe. Muy bien, muy bien. Oye, pues a ver si tuvierais... Por cierto, que menos mal que me lo has dicho, porque tú eres el primer oyente de la noche en entrar aquí en directo, así que tenéis, David, Holmes y Watson, tenéis un número, que ahora voy a poner aquí a voleo, tenéis un número para el sorteo de dentro de un ratito, ¿de acuerdo, David? Pues muchas gracias. Muy bien, que haya suerte. A ver si os vais, entonces, oye, buenas noches. Qué mejor que iros entonces en pareja a poder disfrutar si consiguieramos el premio de detectives del año. David y Watson, David y pareja, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Un abrazo, hasta luego. A ver, pregunta Julia, varias cosas en Twitter. ¿El hospital es civil o militar? Bueno, como yo solo puedo responder así, no carece de importancia. Hay hospitales militares que se habilitaron y los hospitales militares también suelen ser de medicina y cirugía general. Por lo tanto, podría servirnos. No hay sustancialmente ningún cambio, si es de una índole u otra. Claro que la segunda pregunta es, ¿están en un hospital de guerra? No, no, yo lo descartaría para no liarnos. Y una tercera pregunta que plantea Julia. ¿Están rodando la escena de una película y la que interpreta el papel de asesina no recuerda la frase del guión? Tampoco es eso. 900, 100, 800, en venidor tenemos al detective Juanjo. Hola, Juanjo. ¿Qué tal? Buenas noches, Roberto. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, bien. Vengo de controlar ahí un poquito que los británicos se porten bien en el hotel. ¿Y cómo se han portado hoy? Bien, la verdad es que bien. ¿Les ponemos una nota? Tienen lo suficientemente, vamos a decir, cansados como para dormirse rápido. O sea que hoy ha estado la cosa relativamente sensata, ¿eh? Podemos decir que... Sensata, sí, sensata. No todas las tardes, noches. No todas las noches es igual, entonces, Juanjo. No, no. Hay veces que la sensatez la tienes que poner un poquito tú. Ya, la sensatez a lo mejor ha sido previamente bañada, alineada con alcohol y... Claro. Y ya es más peligroso, ¿no? Ya es más difícil torear con la situación. Es un poquito más... Es un poco más de... Pero bueno, generalmente atienden a razones. Oye, Juanjo, ¿hay algún día de la semana o alguna época especial del año que te sorprenda? Hombre, si me dices, no, pues en el cénit del verano. Pero ¿hay alguna época del año que te sorprenda especialmente porque la situación sea un poquito más... Más difícil de llevar? Dos. Dos. Te lo digo rápido. Mira, aquí en noviembre se hacen las fiestas patronales. Sí. Y justo cuando acaban las fiestas patronales hay una especie de fiestas patronales que celebran los propios ingleses de aquí. En la zona británica, en la zona del Condeloid. Esa es complicada para la policía y complicada para nosotros. Y luego San Patricio. Ah, mira, ves, dos fechas. Yo por eso sabía. Algo había oído. Y digo, fuera que... De las que esté más o menos en la mente de todos nosotros por el tópico del punto alto, ¿no? De mayor afluencia turística. Así que, ¿San Patricio, no? San Patricio, aquí esto se llena de verde. Ya. Y un verde descontrolado. Y la cara B esta es de las fiestas patronales, me dices tú. El punto y seguido de las fiestas patronales en noviembre. Sí. Bueno, bueno, bueno. Oye, Juanjo, muchas gracias por esta información de servicio. Volvamos a lo nuestro, a los detectives. ¿Has seguido pensando mucho en el caso? Pues tengo una teoría desde antes de ayer. A ver, a ver, a ver. Me has descolocado un poco con esto de que la cirugía estética nos puede poner en el camino. No, que no, 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 no. A ver, no confundamos. Por eso me da mucho miedo irme más allá del sí no carecido de importancia. Dije que, igual que no nos servía para nada y no nos iba a ayudar a pensar, ¿se puede parecer a un hospital de maternidad o psiquiátrico? No, eso no. Cuando dijeron lo de la cirugía estética, dije, hombre, pues no la descartemos del todo por algo que después ya descubriremos. Así que cuenta, cuenta. Bueno, igual tiene que ver. Quiero hacerte dos preguntas. Vale. La primera, ¿la asesina está amenazada? La asesina no estaba amenazada. No está amenazada, es decir, no la ha pedido alguien. No. O haces esto. No. Y la pregunta que me ha surgido cuando has dicho esto es si la identidad de alguna de las dos es falsa. No, tampoco. Es decir, no están operando en esta historia con identidad falsa. Y la asesina no estaba coaccionada para que procediera como procedió. En mi cabeza antes de ayer había imaginado, ya me ayer incluso, y pensé que iban a ir por ahí los tíos, que hubiera encontrado un muñeco de peluche o algún objeto de alguien muy querido, su propio personal, y que estuviera amenazada y por eso hubiera... Y claro, luego, si hubiera más que bloquearse, no quisiera decir nada a la policía. Claro, 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 claro. Que estuviera bloqueada, pero coaccionada por como estaba coaccionada. Oye, pues eran teorías muy interesantes, Juanjo. Pero nada, siento decirte que no. Así que a descansar. Relativamente, porque sé que cuando uno se lleva esta historia en la cabeza todo el día como deberes, pues el descanso es relativo. Pero muchas gracias por estar ahí, Juanjo. No creas, es un descanso poder pensar de vez en cuando en otra cosa, Roberto. Claro, claro. Bueno, pues nos alegra que sea así. Un abrazo, amigo. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego, Juanjo. Adiós. Buenas noches. A ver, Luz García preguntaba también en las redes sociales si es un hospital de quemados. No. O Escarchao, que dice si lo que ve en la ventana es una escena en un cuadro pintado por la asesina. Un cuadro donde ha pintado lo que ha sucedido. Tampoco. Juego de los detectives, si amanece nos vamos, aquí en la cadena SER. 900, 100, 800. Después, si lo buscáis en el podcast, lo podéis buscar tanto como juego de los detectives, como si amanece nos vamos. Si llega el encuestador del EGM, podéis decir tanto, pero mejor que digáis si amanece nos vamos. Ya está, ya así no nos liamos. ¿Qué podéis decir? Porque esta gente se lo sabe todo. Y si decís juego de los detectives, ya lo va a relacionar. Dirán, ¿es el problema este donde está Borja González, de realizador? Sí, todo esto lo saben los del EGM. Pero si decís si amanece nos vamos, así no va a lugar a dudas y ya está. No nos confundimos. Antoñina desde Sevilla. Antoñina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Desde Sevilla, no. Desde Cazalla. ¡Ah, desde Cazalla! Por favor, hombre. Provincia de Sevilla. Provincia de Sevilla, claro. Es que hay que matizar. Es que... ¿A quién despido esta noche? Nos vas a perdonar por eso, ¿verdad? Sí, sí, claro, claro. Venga. Pero soy de Cazalla. Hombre, claro, si llamas desde Cazalla... Mira, llamo desde Cazalla. Vale, vale, vale. Muy bien. Que me estás poniendo... Me estoy nerviosísima con lo relajada que me encuentro cuando me despierto porque padezco de insomnio. Pero cuando estás tú hablando me relajo mucho y no me importa despertarme. Ah, bueno. Solamente me importa despertarme los fines de semana. Ah, bueno. Yo me quería que decías que te estabas poniendo muy nervioso porque cuando me oíes hablar te ponías de los nervios y digo, no sé exactamente si esto va a ser un halago. Esperando, esperando hablar que me da mucha vergüenza. Ah, bueno. Antoñina, si es que estamos en familia. Si nos has metido con la radio, nos metes en tu cama, en tu casa, ¿qué vergüenza nos va a dar? ¿Qué vergüenza después de tanto tiempo, después de tantas noches? ¿Qué vergüenza nos va a dar? Hombre, que estamos como en familia. ¿No? Ya. Pues bueno, para decirte eso que me encanta. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Antoñina. A mí me encanta saludarte también y saber que estás ahí. Y esperanzarme en que puedas tener tú la clave de esta historia. A ver. Bueno, no lo sé porque yo no he escuchado ningún día nada. He dormido estos días bien hasta hoy. Y acabo de escucharlo cuando estaba hablando con Mara. Claro. Despidiendo a Mara. O sea, que has estado estos días nerviosísima. Porque claro, hasta que no te ponías la radio a esta hora y te tranquilizabas. No, porque no me he despertado. Y ahí. He estado bien. Ah, bueno, vale, vale, vale. Entiendo, entiendo, entiendo. Bueno, entonces... Pero no me importaba la hora. Claro. De lo que has pillado de aquí y de allá. Bueno, bueno. Pero de lo que has cazado al vuelo hasta ahora. ¿Qué se te ocurre? Solamente lo que se me ha venido de pronto. No me ha dado después. No he podido pensar más porque ya te he dicho que he estado todo el tiempo escuchándose por el radio y por el teléfono y estaba en el lugar. A ver, a ver, a ver. Entonces, solamente lo que se me vino a la cabeza cuando estabas hablando con Mara. Que al levantar la persiana, como hablaba un poquito de la luz, pues he pensado que es que estaba enladrillado, que no entraba luz ninguna, porque lo que había eran ladrillos. O sea, que... Espera un momento, Antonio. Se ha agobiado a la otra chica y se ha vuelto como loca y se ha asfixiado a su compañera. Jo, Antonio, todo lo que me dices, todo lo que me dices, o sea, levanta la persiana y en lugar de ver una escena bucólica, un campo iluminado, un jardín precioso, ya habíamos pasado de eso porque eso lo habíamos descartado y decíamos, podría servirnos un patio de luces, podría servirnos, pero desde luego lo que importa es saber el todo de lo que se ve cuando se levanta la persiana. Y tú dices, no hay nada, está enladrillado. No hay nada. Eso es correcto. Eso es correcto. Está enladrillado. Sí, entonces ahora dices, ¿y por qué al levantar la persiana y verlo enladrillado ellos conocen el móvil y ella está bloqueada y no puede contarlo? ¿Qué es lo que ha pasado? Claro, pues se ha vuelto loca ella desde eso. Uy, no lo acabaría de explicar. Oye, Antoñina, esto que es un gran paso para la humanidad, que está entregada al caso, hace que te ganes un número para el sorteo de dentro de un ratito, porque es una pregunta, es una pista fundamental y que todavía no habíamos llegado a ella. Así que tienes un número, está enladrillada, toda la ventana estaba enladrillado. Ahora hay que averiguar por qué no ha sido un ataque... Hombre, a ver, si uno tiene el pronto que tuvo en ese momento Ángela, poco de enajenación sí que se le puede atribuir, pero ¿por qué? Es decir, ¿qué es lo que le provoca esa locura a la que tú haces referencia? Parete enladrillada, no hay ventana, no hay paisaje, repto de locura, enajenación, pero ¿por qué? Porque nos falta ahí solo un engarce, un hilillo, pero oye, Antoñina, es lo primero, o sea, nada más hablar con... Ni porque tú no recuerdes esto de un cuento clásico, porque le he dicho a Mara... No, 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 no es un cuento muy popular, no es un cuento muy popular, pero es un cuento que podríamos dejar ahí. Por eso no nos arrogábamos nosotros la creación de esta historia, está basada en algo que ya se contó, en algo con lo que jugamos ya en este programa, pero hace muchos años, ya conocida esta historia de la ventana enladrillada, ya no importa dar la pista aquella que ayer me tuve que morder la lengua y que estuve a punto de dar. Bueno, Antoñina, pues imagínate lo que nos ha servido, hemos avanzado muchísimo, te agradezco que estés ahí, que hayas tenido la motivación de llamar con esa idea y ha sido un placer, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, es un placer hablar contigo de la segunda vez, porque la primera fue hace bastante años. Bueno, éramos tan jóvenes, Antoñina, ¿te acuerdas? Éramos tan jóvenes tuyo. Muchas gracias, Antoñina, que vaya bien la noche. Venga, muchas gracias a ti y a todos vosotros. Hasta luego, adiós, buenas noches. Antoñina de Cazalla, en Sevilla. Ahora, cuando llega el mazazo para algunos, porque quizá viniera con una idea muy elaborada, donde no quepa esto de la pantalla-pared detrás de la ventana, detrás de la persiana, un muro. Es ladrillo solo lo que se ve. Está tapiada la ventana. Claro, si no coincide con la teoría con la que venías a jugar aquí, dices, ahora tengo que cambiar el paso. No sé si le pasará, a lo mejor no. Felipe igual también tenía esta idea. Se le ha proyectado también cuando me ha oído hablar con Mara. Felipe está en Javia. Hola, Felipe. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes. Bueno, buenas noches, buenos días o buenas tardes. Cada uno es libre aquí. Me miran aquí raro, digo, pues sí, pues tarde. Pues según el uso horario. Y según la vida que lleve uno, pues también buenas tardes, ¿no? Porque tarde es, Felipe. ¿O no? Sí, Felipe. Por un rato. Vamos a ver, esto creo que se soltó ya sobre el noventa y tantos. Me recuerda una historia del noventa y tantos. A ver. Hay dos camas en la habitación. Sí. Desde una cama se ve la ventana, desde la otra no. Entonces la señora que está en la cama, que ve la ventana, le cuenta que hay unos patios excelentes, le cuenta por alegrarle la vida a su compañera. Claro. Entonces ella quiere ver lo que está viendo la otra, que realmente no lo está viendo, sino que se lo está inventando por alegrarle la vida y la mata. Claro. Hay dos versiones de esta historia. Una en la que la que acaba matando tenía una enfermedad o iba a ser operada de la vista y por eso no podía ver. Y por lo tanto, la otra, que en este caso acaba como acaba tan dramáticamente, le contaba lo que supuestamente había, pero ella lo hacía, como muy bien comentabas tú, para alegrarle la vida a la vista esa que no tenía. Y sin embargo, ella, o bien porque piensa que le estaba dando envidia con lo que ella podía disfrutar por la vista, sentido del que ella no disfrutaba, o bien por la decepción de ver que todo era falso, cuando levanta la persiana y ve el marco completamente tapeado, es cuando le entra el ataque este de locura y acaba como acaba la historia. ¿Sería así más o menos lo que tú recuerdas de esa historia, Felipe? Sí, pide que le cambie la cama al morir la otra para tener acceso a la vista. Esa sería, se da cuenta que la vista no era lo que le contaban, sino que era una pared. Sí, hay diferentes variables. Mira, Judas Cartoonist en Twitter, también debe tener un número porque fue quien nos dijo hace ya un día, el caso este de los detectives se parece demasiado a la antigua historia de las dos enfermitas en el hospital, una de las cuales está junto a una ventana, bla, 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 en fin, todo esto que hemos contado y que es exactamente la solución del caso. Así que, Felipe, menos mal, porque yo he estado diciendo, no sé ahora mismo qué plan tendrá Felipe, después de haber descubierto que es que la ventana estaba tapeada, que es lo que había descubierto la anterior detective, si es que tú hubieras venido aquí con una idea muy diferente. Menos mal, menos mal que no era así. Iba con la memoria del año noventa y tantos. Muy bien, muy bien, muy bien. Era más fácil. Claro, ¿y tú recuerdas en el año noventa y tantos donde habías leído, donde habías escuchado esta historia? Sí, en el semanece nos vamos. Ah, en el semanece nos vamos. Vale, pues a su vez, vuelvo a decir que no quiero arrogarme, no queremos arrogarnos la autoría de esta historia. Me gustaría que alguien nos dijera quién la escribió, porque a su vez nosotros en el noventa y tanto la convertimos en una historia de esta de los detectives cuando escuchamos que hizo una versión de ella, Gemma Nierga, para entrar en un programa de Hablar por Hablar. Para ilustrar un caso, siempre ella contaba una historia que estaba escrita por Jordi Martínez, psicólogo y asesor del programa, y no sé si había sido una historia de Jordi Martínez o él evocaba a su vez un cuento moderno de aquella época. Así que nos gustaría saber cuál es el origen de todo eso. Muy bien, Felipe, pues tienes un número. Dentro de un ratito hacemos el sorteo y a ver qué ocurre. Enhorabuena, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Adiós. Buenas noches. Si amanece, nos vamos. El juego de los detectives. Sobre esta hora, cada viernes, se suma también al juego de los detectives el recién despierto, Miquel Ejarza. Miquel, ¿qué tal? Buenos días. Pues aquí ya de otoño, buenos días. De otoño, es verdad, desde hace hora y media, más o menos, hemos estado en otoño, hombre, tampoco es que se note, ¿verdad? No cambia el escenario de un día para otro, repentinamente. Yo hoy tenía un pelín de fresquito a la mañana, que lo tenía hace unos días, debe ser psicológico. Bueno, debe ser, sí. El otro día vi una viñeta por ahí, creo que en Instagram de Poecholadas, que decía, iba sobre esto de las sensaciones térmicas, de cómo es diferente 20 grados cuando empieza a llegar el calor a 20 grados cuando empieza a llegar el frío, ¿no? Cuando cambiamos térmicamente, porque el cuerpo también está acostumbrado a otra cosa y también deseamos dar el paso al otro escenario. Y ahora ya empezamos con el edredón, etcétera, tal, cuando ya empieza a haber 20 grados. Y cuando hay 20 grados en marzo, en abril, ya nos creemos que es julio, que es agosto. Bueno, parece, dicen los que saben de esto, que de todas maneras va a ser un otoño muy cálido. Así que, bueno, ya veremos. Pero estamos en otoño, el otoño ha llegado. Sí, 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 eso es así. Después se lo pregunto a nuestro meteorólogo de cabecera, que también lo... Aquí tenemos de todo. Aquí tenemos un doctor en meteorología, Luis B. Pérez, que nos escucha y al que despertamos en su observatorio de Rubí. Esto, ya digo, después de las 5. Pero, Miquel, y ahora hablamos enseguida de series, pero acabamos de resolver un caso. Voy a contar otro, solo por dejar de veres aquí al personal para el fin de semana. Bueno, o quién sabe, a veces se ha descubierto a la primera. Y sobre todo porque estaba esperándonos José Manuel desde Cantabria, que venía por el otro caso y es de los valientes que se queda a descubrir lo que sale ahora por toriles. José Manuel, ¿qué tal? Hola, muy buenos días. Buenos días. ¿Tú también tenías respuesta? ¿Tenías solución para el caso de antes o no? Bueno, yo sí pensaba que había un engaño. Que había un engaño. Lo que ya no pensaba cuál era el motivo del engaño. O sea, tú sabías que había engaño, pero lo de la pared tapeada en lugar de la ventana y todo eso no, ¿no? Que era engañada, pero no alcanzaba a entender el motivo. Y entonces, perdona, una pequeña puntualización sin maldad. Es Castro Urdiales, ¿eh? Sí, pertenece a Cantabria, pero quiero decir que matizaré Castro Urdiales. Vale, vale, vale. No, 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 que está bien, está bien, está bien, está bien, porque además muchas veces Miquel, por ejemplo, como buen vasco, como buen bilbaíno, muchas veces se atribuyen Castro Urdiales como si fuera de ellos, ¿verdad? No, no, a veces sí, Miquel, a veces es decir, en nuestra playa y tal, sí, yo sé, yo no quiero generar malos rollos, pero bueno. Es una Castro, Castro Urdiales es una ciudad maravillosa, maravillosa. Sí, bueno, un pueblo, un pueblo, un pueblo grande, un pueblo grande, ¿verdad? Hoy no sé qué nos pasa, que no tenemos afinado el GPS, pero ya está. Sí, 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 y aparte os voy a decir que estoy viendo, estoy frente al Cantábrico. Ah, vale. Estoy viendo la mar, estoy viendo lo más hermoso que hay. Frente al, no, si en Cantabria estás, frente al Cantábrico. Sí, no, no, al Cantábrico. Sí, pero puedo estar, pero a lo mejor no alcanzo a ver la mar, porque puedo vivir en el interior de Castro. José Manuel, no se hable más, a partir del lunes os pedimos hasta la calle, desde donde... Ya está, ya está, no, 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 no se hable más. Me gusta, me gusta dar el nombre de mi pueblo. Bueno, hombre, claro, a ver, uno hace patria. Oye, José Manuel, ¿quieres que te lea la historia que tenemos ahora que vamos a inaugurar contigo? Para que tú tienes aquí a un cómplice de lujo que es Miquel Ejarza, que como está abregado en tantas batallas de ficción, igual te puede echar una buena mano también. No sería malo, no sería malo, lo agradecería. Mira, le vamos a poner de título a esta seis envenenados seis, como los toros. Seis envenenados seis, vale. En Madrid amanecen seis personas muertas y las seis tienen muchas cosas en común. Cuatro mujeres y dos hombres, intoxicados, envenenados con la misma sustancia. Viven en diferentes barrios, pero cenaron fuera de casa, aunque en diferentes restaurantes. Restaurantes que no pertenecían a la misma cadena y todos estuvieron en el centro de la ciudad. Es lo que sabemos. A partir de ahí hay que empezar a preguntar y yo respondo lo del sí no carece de importancia. En Madrid amanecen seis personas muertas, enseguida hay una alarma que detecta, porque seis personas el mismo día que despierten muertas, intoxicadas por la misma sustancia y con otras cosas en común, enseguida llama la atención de las autoridades sanitarias y de la policía. Son cuatro mujeres y dos hombres, viven en diferentes barrios. ¿Esa es una buena pregunta? ¿Se conocían entre ellos? No se conocían. Cenaron fuera de casa, en diferentes sitios, diferentes restaurantes, diferentes restaurantes, además diferentes locales, que no pertenecían a la misma cadena y todos estuvieron en el centro. Esta es buena pregunta con la que ha empezado la investigación Miquel, José Manuel. Sí, el alimento que toman o por el que son envenenados es el mismo alimento. Es la misma sustancia, es la misma sustancia. Ninguno come lo mismo. Ninguno come lo mismo. Comen en diferentes restaurantes, no comen lo mismo, el alimento, pero mueren intoxicados por la misma sustancia. ¿Mueren el mismo día? Sí, al día siguiente amanecen los seis. Miquel, perdona, ¿qué decías? Que si es por comida o por bebida. Yo solo puedo responder si no carece de importancia. ¿Es bebida? Por comida no. Tiene más que ver con la bebida. Bueno, ya estamos en línea. Vale, vamos, vamos en el buen camino. Atención, Castro Rodiales. Cambio. ¿Alguna pregunta desde allí? O sea, que no es por alimentación, sino es por ingerir bebida. Exactamente, Castro Rodiales. Joder. A ver, hombre, tampoco es así. Bueno, pues, como que decía, pues claro, que era un restaurante y... Ya, puede ser un fármaco... Se me va un poco el... Bueno, a ver, a ver, es que es normal, acabamos... No, no, hombre, a ver, a ver, José Manuel, no queramos solucionar lo que a veces se ha dado, pero esto es milagroso. A la primera hemos jugado muy bien, te llevas un número para el sorteo dentro de un ratito y a ver cómo pinta la cosa, ¿vale? Bueno, pues intentaremos estar durante el fin de semana dándole un poco a la mollera, a ver... Muy bien. Intentando, intentando. Yo te lo agradeceré. Hablando con uno y con otro, pues... Claro, claro. Yo te lo agradeceré por la causa, por la buena causa de la solución del enigma este para los detectives. José Manuel, desde Castro Rodiales, en Cantabria. Muchísimas gracias. Vale, muy bien. Un abrazo. Vale. Hasta luego. Adiós, buenas noches. Adiós, buenas noches. Miquel, antes de entrar en lo nuestro de las series, que hoy tienes un par para comentarnos, dime un número del 1 al 16. El 16. El 16, Ariel. Ariel de Vigo, que no entró, ¿no? Porque de los dos ganadores que tenemos ya de las semanas anteriores, ninguno coincide con el de Ariel. Vale, pues Ariel y Marcela de Vigo, ahora que ha quedado el público ahí con el aplausos interruptus. No lo digo porque si ya habían ganado posición para la final del mes, había que buscar otro. Vale, pues Ariel y Marcela, ahí ya tenemos incluso la pareja artística formada, están citados para el próximo viernes para la final mensual de cara a conseguir el título del detective del curso. Venga, Miquel, vamos con lo nuestro. ¿Qué nos quieres hablar de un par de series? La primera es un estreno que se produce hoy mismo en Netflix, es una serie española. Están de aquí, son mis mejores amigas. Una de nosotras tiene cáncer. Nos vamos de viaje justo antes del primer ciclo de quimio. Venga, va, ¿sacamos el primer papelito? Un papelito por día, cuanto antes lo saquemos, más tiempo vamos a tener para cumplirlo. Son las de la última fila y es la primera serie escrita por un director reputado e incluso finalista del planeta, Daniel Sánchez Arevalo, ¿no? Exactamente, es la primera serie escrita y dirigida por Daniel Sánchez Arevalo. Es la historia, como se contaba ahora, de cinco treintaañeras, amigas íntimas desde el colegio y que todos los años organizan una especie de escapada, una semanita juntas en las que se van a hacer un poquito el cabra. Este año la historia cuenta que una de ellas tiene cáncer, no se sabe hasta el final de los seis episodios cuál de ellas es. De hecho, las actrices tampoco lo supieron hasta que rodaron ese final. Y bueno, pues es este viaje en el que se ríe, se llora y sobre todo se aprende con cinco mujeres maravillosas. Dani Sánchez Arevalo, que es el director y que es también el escritor el que ha dirigido y ha escrito los seis capítulos, es uno de los pocos directores, creo yo, que son capaces de tener un mundo, un universo propio. Él ha dirigido películas como Primos, Gordos, La Gran Boda Española, y siempre tiene un tono y unas historias que mezclan con enorme inteligencia. El drama con la comedia, la melancolía con la felicidad, la ternura con el encanto. Siempre es un sabor muy propio. Una historia de Dani Sánchez Arevalo siempre tiene una firma muy reconocible. Eso es lo que te iba a decir, sí, sí. Tiene el sello Sánchez Arevalo y también se nota en esta serie, en los seis capítulos. ¿Tú la has visto entera? No, no la he visto, pero he visto lo suficiente como para saber que es de Dani Sánchez Arevalo indiscutiblemente. Bueno, muy bien, pues es una de las series para este fin de semana que se estrena hoy, se cuelga en Netflix. Y, por cierto, de ayer, hace unas horas volvieron otra vez los zombies de la teta esta inacabable del universo de Walking Dead. En este caso son los cuentos de Walking Dead, Tales of Walking Dead. Esto es inagotable, ¿no? Esto parecía que no podía dar mucho más allá de la primera mitad de la primera serie, de la primera temporada. ¿Y cuántas llevamos ya? Esto comenzó en octubre del 2010. El Apocalipsis Zombie empezó en octubre del 2010 y anteriormente ya en cómics, en historias animadas. Lo que estrenaron ayer en AMC tiene cierta novedad y es que se trata de episodios independientes de una hora, centrados en los personajes tanto nuevos como recurrentes del mundo de la serie original. Está Anthony Edwards, como no podía ser menos, que es el protagonista principal de la serie a lo largo de los años. Y actores como Olivia Moon, que siempre se agradece ver. Lo traigo aquí porque a mí personalmente no me gustan mucho los Apocalipsis de ningún tipo y tampoco lo de los zombies. Pero sí que la serie, una serie que lleva ya 22 años, o perdón, 12 años... Que puede llevar 22 perfectamente, porque se están haciendo muy largos. Bueno, sí, sí. No, las historias de los caminantes tienen desde luego un montón de buenos seguidores. Es una serie que permitiría comentarios, pues dentro de la serie, el primero que adaptó el cómic fue un señor que se llamaba Frank Darabont, que fue también el que hacía de showrunner. Pero luego Darabont se enfrentó al canal, a la AMC, le echaron, y a partir de ahí hay todo tipo de demandas, de conflictos que dan para otra serie entre el primer showrunner Darabont y la cadena. Hay un montón de diferentes showrunners y ahora mismo es difícil saber de quién es la marca Walking Dead, salvo que está muy claro que es de la cadena AMC. Claro, la marca Walking Dead y todas sus ramificaciones que vemos que, comprobamos que son extensas. Yo no sé si tú confiabas, desde luego, tienen el mérito de, en estos años, haber creado a una legión de seguidores, también caminantes, seguidores de los zombies, de crear un universo, una marca, merchandising, y con todo lo que eso conlleva, y en todo el mundo, además. No sé si tú eres muy fan del género o de esta serie. No, lo reconozco que no vi los primeros episodios, luego los he ido viendo temporadas. A mí me gusta ver de todos los estrenos por lo menos algo, pero nunca, nunca me enganché demasiado. Pero, sin embargo, hay gente que está absolutamente enganchada, porque lo que los guionistas sí que han sabido hacer es que lo que era al principio un conflicto entre los supervivientes del apocalipsis y los caminantes, los zombies, lo han sabido agrandar y han ido creando conflictos de supervivientes, de sobrevivientes, entre ellos creándose grupos, comunidades con sus propias leyes y sus propias maneras de actuar, y al final es un lío. La verdad es que es un apocalipsis realmente apocalíptico. Bueno, es que ha pasado tanto tiempo, han sido tan, tan, tan intensos estos 12 años, que yo recuerdo que el primer capítulo, al menos aquí en España, creo recordar, tengo fresca la memoria, se estrenó en la sexta, en abierto, ¿no? El primer, sí, el primer capítulo que tenía un final absolutamente maravilloso. Claro. Si te acuerdas de un hombre metido con una especie de tanque rodeado de zombies, y de repente una voz le llama y le dice, ¿está usted ahí? Entonces, y acababa así el primer episodio. La verdad es que Walking Dead es una de las grandes, grandes marcas televisivas de los últimos años, y estos cuentos de los Walking Dead, de los muertos andantes, que se estrenaron ayer, pues como te decía, son un spin-off, pero bastante curioso, porque son capítulos, episodios independientes. Para el que no lo conozca, pues igual puede tener un cierto atractivo ver un episodio, a ver, a ver, a ver de qué va esto. A ver el aire. Bueno, los zombies contra la raza humana, contra los supervivientes, que, bueno, hoy en día invita a hacer muchas alegorías con las que juega la serie y sus variantes. Miquel, ha sido un placer, como siempre. Hasta la próxima semana. Un placer es mío. Que tengas un buen viernes. Muchas gracias. Feliz otoño a todos. Igualmente, buenos días. Un abrazo. Ana Luna, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Roberto. Venga, vamos a repasar otros planes culturales. La serie está muy bien. Ya tenemos ahí un par de ofertas entre la millonada de series que hay en las plataformas. Pero, a ver, sí, como resaltaba muy bien Lejarza, ha empezado ya oficialmente el otoño. Se ve que, bueno, los festivales de música es uno de los síntomas. Empiezan ya a flaquear, a escasear. Pero este fin de semana todavía podemos disfrutar de algunos. Por ejemplo, del Jardín de las Delicias. Regresa al festival está ya en su tercera edición, ¿no, Ana? Sí, eso es. Y lo hace con un cartel lleno de talentos nacionales como, por ejemplo, Leiva, que, por cierto, esta canción no está elegida así a voleo porque hoy ha sonado videoclip del tema Premio de Consolación en el que colabora Natalia Lacunza en el recinto Cantarranas de la Universidad Complutense de Madrid. Además, actuarán entre hoy y mañana otros artistas como Yaria, Pol314, Izal, Maren o 21. Tus llamas y tus juntos álgidos. Tú que lo llevas bien, si puedes, sálvate. Aún estás a tiempo. Supe que es una ensoñación, me habías mal acostumbrado. Puede que mañana estemos oxidados con el Premio de Consolación. Durando en nuestras manos, eternos y atrapados, pero nunca, nunca libre ese sol. Cada día es mejor, Leiva, es brutal. Bueno, vamos a continuar con más propuestas musicales. También se celebra el FIZ, el Festival de Música Independiente de Zaragoza. Que, por cierto, celebra 20 años de vida. Y si vienes a casa Y escuchamos mis discos Y te quedas un rato Y nos llega el domingo Y si vamos en contra Y lo nuestro no acaba Y hoy nos cuidamos mucho Pero algo más mañana Si quieres, puedes quedarte toda la vida conmigo Bueno, me pinta planazo para el sábado. El cartel lo forman bandas como Cariño, a las que estamos escuchando Dorian, La Casa Azul o Carona Durante Que van a llenar de mucho ritmo la sala multiusos del Auditorio de Zaragoza En este caso es un festival que se extiende hasta el domingo El Cranilla de Menorca en Mahón También tenemos por ahí en la agenda Pero, a ver, vamos a detenernos en la que es evidentemente Una de las giras del año La gira del año Es la que ha montado Joan Manuel Serrat Serrat que está de retirada Sí, ya se ha retirado de los escenarios Y ha preparado una gira para describirse de su público Ya lleva recorridas muchísimas ciudades Comenzó en abril en Nueva York Y ahora se encuentra en España Hoy es el turno de Granada Donde hace doblete porque ayer también tocó allí Y el domingo estará en Córdoba Bueno, a ver, después en la segunda parte La segunda hora del programa Viene como cada viernes Sergio Díez Con los estrenos Pero algo de cine Festival Internacional de Cine de San Sebastián Que finaliza este sábado Y el que comienza hoy es el de... ¿El de Pontevedra? O el de Orense El de Orense Que se va a extender hasta el sábado 1 de octubre Se van a proyectar hasta 100 documentales Cortos y largometrajes de diferentes países del mundo El festival cuenta con una sección oficial En la que se verán por primera vez algunos títulos Y también se programarán actividades complementarias Por ejemplo, para celebrar el centenario de Nosferatu La película del año 1922 Han organizado la proyección de la cinta Que estará acompañada por la música original Interpretada en directo por miembros De la Real Filarmónica de Galicia Y la Orquesta Sinfónica de Galicia Vale, ahora sí Que en la provincia de Pontevedra También tenemos este fin de semana Fiestas populares Eso es, nos vamos a Pontevedra Hasta Marín Donde se celebran las Danzas das Espadas En honor a San Miguel Es una muestra del folclore del municipio Una tradición que lleva celebrándose desde 1639 Ahí es nada Y que atrae a muchísimos curiosos Será el domingo 25 a las 11 de la mañana A ver, ¿cómo podemos terminar? Quizá seguimos por allí Por el norte de la península En Retortillo En Cantabria Que mañana finalizan las visitas teatralizadas A la Domus Romana de Juliobriga Es una actividad que pretende mostrar La influencia de la romanización En la comunidad autónoma de Cantabria La visita consiste en recorrer Una antigua casa romana A las que se llamaba Domus Para conocer cómo era el día a día De los romanos A principios del siglo I después de Cristo Al ser visitas teatralizadas Los guías son unos personajes Que parecen sacados del pasado Y para tema horarios y precios Tenéis todos los datos En la web de Centros Culturales de Cantabria Muy bien No, mira, vamos a hacer una cosa Vamos a terminar por donde empezamos Hasta ahora, Ana Hasta ahora, Rubén Consolación Temblando en nuestras manos Eternos y atrapados Pero nunca, nunca libre Es eso Eso no Eso no Peor para ti Que ya no te queda Ni una estúpida razón Que has aprendido a convivir Con tus dramas Y tus puntos álgidos Tú que lo llevas bien Si puedes, sálvate Aún estás a tiempo Supe que eres una ensoñación Me habías mal acostumbrado Puede que mañana estemos Oxidados Con el premio de consolación Todando en nuestras manos Eternos y atrapados Pero nunca, nunca libre Es eso Eso no Eso no Yo te amo Con mis Con la fatalidad del destino Con la conspira del deseo Si amanece Nos vamos Cadena SER Para no perderte ningún episodio Síguenos en la aplicación O la web de la SER Podium Podcast O tu plataforma de audio favorita Cadena SER La radio La radio La radio La radio O que no 1500 La radio La radio Como la radio Gracias.